El pasado 21 de julio, el motociclista Luis Eduardo Macías, de 29 años de edad, fue atropellado en la avenida General Tornel y el conductor responsable, el de una camioneta, lo dejó con fractura de cráneo, por lo que está solicitando la ayuda para poder ser operado y que le coloquen una placa en su cráneo. Venía yo transitando, venía a trabajar y estaba una persona estacionada en Los Tacos de Alamillo. La persona se dio una vuelta nube y invadió mi carril y no sé si no se percató en que me aventó o que me... o no sé, porque la camioneta no se detiene para nada, da la vuelta y se sigue su camino. De hecho la persona iba con su familia, con vos y sus hijos, pero no se paró para nada y ahí me dejó tirado. Al impactarme contra el asfalto, tuve un... un... un quebramiento de cráneo que tuvieron que quitar. O sea, esta parte de aquí se encuentra expuesta. Esto de aquí, pues se podría decir que es mi cerebro. Y pues cualquier golpe puede ser mortal. Lo que yo pido es que se me ponen a ayudar para conseguir la placa o una malla de titanio para poder recubrir esa parte del... pues para como sustituir el cráneo, para pues no sufrir algún riesgo. El costo de esta operación es de 100 mil pesos, monto con el cual no cuento, por eso solicito la ayuda de la ciudadanía para poder conseguir este dinero y poder ser operado. Aproximadamente 100 mil pesos. Y pues sí, yo no cuento con familia aquí que pueda apoyarme económicamente. Si se me hace un gasto, pues es bastante caro, que aparte pues no estoy... no estoy trabajando. Señaló que el conductor responsable no ha sido detenido por la Fiscalía del Estado. Por lo tanto, los gastos han tenido que salir con el apoyo de mis vecinos, ya que desde el día del accidente no he podido regresar por el riesgo que tengo a trabajar. No nos ha dado respuesta a Fiscalía sobre lo de la persona responsable. Yo solamente pido pues que sea responsable del daño que me ocasionó. ¿Cómo ha salido adelante durante todos estos meses? Pues con la gente que me ha apoyado de aquí, de conocidos. Y pues por parte del trabajo pues me siguen apoyando. Pero pues ha sido complicado. A veces sí, se me pone medio canigo, pero pues poco a poco. Luis Eduardo tiene su domicilio en la calle Xochitl, 110 de la colonia Anáhuac, de esta ciudad de Durango. Y su teléfono celular es 618-176-9373. Terminó comentando el joven Luis Edardo que le envió una carta al gobernador del estado, Esteban Villegas, solicitándole su ayuda, esperando que pueda obtener una respuesta favorable. Para Canal 12 Noticias, con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias. Gracias.